El ejército israelí emprendió el martes operaciones terrestres en la ciudad de Yanyunis, en el sur de la Franja de Gaza. 60 días después del inicio de la guerra, nuestras fuerzas están rodeando la zona de Yanyunis, en el sur de la Franja de Gaza. Casi dos meses del inicio de la guerra, el ejército israelí extendió sus operaciones a todo el territorio de casi 2,4 millones de habitantes. Los bombardeos en el sur de el enclave palestino comenzaron el 1 de diciembre, tras el fin de una tregua de siete días. Cientos de miles de civiles se habían refugiado en ese sector y viven hacinados en refugios improvisados, escuelas o tiendas de campaña. Ahora están atrapados en un perímetro cada vez más reducido, intentando escapar de las bombas hacia la vecina ciudad de Rafah, cerca de la frontera cerrada con Egipto. Estábamos en el centro de Yanyunis, una zona solo poblada por civiles. Toda la ciudad está sufriendo la destrucción y los bombardeos incesantes. Muchas personas que llegan del norte de Gaza se enfrentan a circunstancias terribles. Muchos se han quedado sin hogar y algunos buscan a sus hijos desaparecidos. Aquí estamos vagando por la tierra de Dios en busca de refugio. No hay lugar que nos dé cobijo. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos estimó que unas 60.000 personas adicionales se han visto obligadas a trasladarse a los refugios ya superpoblados. En total, 1,8 millones de personas, de 2,4 millones de habitantes, han sido desplazadas por la guerra en Gaza según la ONU. UNICEF advirtió el martes que es imposible implementar zonas seguras como las que delimitó Israel. Mientras hablamos, la única forma posible de crear espacios seguros en Gaza que sean realmente seguros, que protejan la vida humana, es que deje de llover el infierno del cielo. Solo un alto el fuego va a salvar a los niños de Gaza ahora mismo. En el norte, el ejército israelí controla varios sectores y llevó a cabo operaciones en el área de Jabalilla, el mayor campamento de refugiados palestinos de la franja. Por su parte, el brazo armado de Hamas anunció que había disparado una andanada de cohetes hacia Beersheba, una ciudad en el desierto de Negev, en el sur de Israel. La guerra comenzó tras un ataque el 7 de octubre de comandos islamistas en el sur de Israel que mató a 1.200 personas, la mayoría civiles, y secuestró a 240 más según las autoridades. En represalia, Israel declaró la guerra a Hamas y prometió destruir el movimiento islamista. Según el último balance del Ministerio de Salud de Hamas, más de 16.200 personas, el 70% de ellas, mujeres y niños, han muerto en Gaza desde el inicio de los bombardeos israelíes. Una semana de tregua, del 24 de noviembre al 1 de diciembre, permitió la liberación de 105 rehenes, entre ellos 80 israelíes canjeados por 240 palestinos detenidos en las cárceles israelíes. El gobierno israelí indicó que 138 rehenes secuestrados en Israel siguen retenidos en Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias!